Bueno amigos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft 2. Hoy tenemos Batalla de Reyes. Este torneo que es... Pues bueno, no sé cuántas ediciones tiene, pero creo que tiene bastantes. Tiene bastantes y estamos viendo la gran final a lo mejor de 7 entre Serral y Maru. Como veis, estamos viendo una partida ya, digamos, grabada y yo la estoy viendo un poquito encima. Por lo tanto, el audio no va a ser lo mejor. De hecho, va a ser horrible porque hay otros comentaristas y tal. Pero bueno, no quería dejar pasar por harto esta serie. Quería verla. Ya veremos si la subo en directo al canal de YouTube. Por lo menos la vamos a ver aquí en directo, ¿vale? Y como veis, tenemos a Serral en la parte inferior derecha con su cámara puesta. Maru no tiene la cámara. Creo que era obligatorio poner cámaras. Obligatorio. Y si no la ha puesto es porque tiene algún tipo de excusa, ¿no? Digamos, de fuerza mayor o algo así. Porque si no, pues no puede ser, ¿no? Tenemos a Serral en la parte inferior izquierda de este mapa, ¿vale? Uno de los nuevos mapas. Mientras que tenemos a Maru en la parte inferior derecha. Serral contra Fer clásico de toda la vida. Disfrutemos, señoritos y señoritas. Mira, me pregunta Juan, ¿mejor de los tapones? Buah. Soy otra persona. Me los han quitado. Me los acaban de quitar, de hecho. Y soy... Bueno, bueno, bueno. Soy otro personaje. No sé cómo. De verdad. Ahora mismo siento lo que sentía Superman cuando empezaba a tener el super oído. Que le dolía la cabeza porque oía demasiado bien. Pues eso me pasa a mí, tío. Los sonidos me hacen daño. Qué desmadre lo que tenía en los dos oídos. Dos tapones... O sea, parecían dos balas. O sea, impresionante, tío. Impresionante. Bueno, bienvenidos, chicos. Bienvenidos, bienvenidotes a todos. Disfrutemos juntos de este maravilloso juego. Después jugaré yo unas Rankeds, por cierto. Y después probablemente me vaya al Halo o algo así. O a Leitch. Pero eso ya al final, digamos. Y bueno, pues estamos aquí en una final. Creo que de ahí 4.000 dólares o algo así de premio. Para el primero, para el segundo otro tanto. Así que pues en ese sentido, que lo sepáis. Tenemos ya directamente a Maru y Irse, fijaros, en el centro del mapa, con bastantes marines. Tenemos una estrategia por parte de... A ver, ¿puedo poner mejor calidad, tío? Calidad. 60 FPS, 1080, supuestamente es la mejor. Creo que vais a ver peor la calidad del juego, a lo mejor, y sobre todo el audio. Pero bueno, igualmente creo que lo vamos a poder disfrutar bastante bien. Bueno, pues tenemos directamente aquí los marines intentando denegar el creep. Y fijaros que este 16 marine drop es algo que está haciendo totalmente inno... Uf, quito, ¿eh? Uf, de milagro. Está haciendo de una forma totalmente innovadora, en este caso, Maru. Porque hacía muchísimo tiempo que no se hacía 16 marine drop. Todo el mundo decía que no valía para nada esa evil order. Hasta que ha venido Maru a decir que sí, que vale. Increíble, pero cierto, señores. Bueno, pues el ejército de Serral es claro, ¿eh? Tenemos un montón de cucarachas. Frizaros, 19 cucarachas. Un total de 19. Y si nos viene algún tipo de timing push, tenemos la velocidad de movimiento de las cucarachas en producción también. Y, ojito, ese marine podría morirse. Muere. Y, bueno, todo muy tranquilo, señores. Se admiten apuestas. ¿Quién creéis que...? Bueno, no me hagáis spoiler, por favor, os lo pido. Uf, esa mina. Ya empezamos. Ha conseguido salvar ese trabajador convirtiéndola directamente en una espora, pero se ha muerto por daño de área en la anterior. Así que, pues bueno, un poco ha hecho. Mucho esfuerzo. Para tan poca recompensa, querido Serral. Bueno, pues, a ver, siempre me resulta curioso ver si tengo tanta cucaracha para defender los marines y tal, pero bueno. Pero bueno. Vamos a ver a qué transición. Ya tenemos la tercera base del jugador Terran prácticamente disponible. No, ya está disponible, de hecho. No está en construcción. Está ya trabajando en ella. Fijaros, los trabajadores. Iniciando la defensa, tenemos la cuarta base del CERC. Fijaros, en la esquina inferior izquierda junto con la Sel Naga. Dominando a la Sel Naga. Hola, Charlie. ¿Qué tal? Saludetes. Saludetes. Estoy en diamante, Charlie, en el Halo. He llegado a diamantes, señores. Oh, mamá. Alegría. Alboroto, me voy a viciar esta noche. Estoy solo en casa. Así que esta noche va a ser noche de vicio absoluto. Después de StarCraft, se vienen cositas. Bueno, compañeros. Un timing push bastante agresivo por parte del jugador azul, Serral. Con un montón de ravagers, con un montón de cucarachas. Y que fuerza, digamos, la evacuación, en este caso, de las tropas y de los trabajadores del ejército Terran. Ojito que no hay tanques pegando ahí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sube la rampa, tío? No lo entiendo. Se han llevado un par de suplis. Está en mantener posición para llevarse unos cuantos más. Y ojito con esos marines que son peligrosísimos. Y se va a llevar más y más suplis. Son 100 de mineral cada supli. Aparte de que le dejan supli block. Tiene 100... Señores, no tiene... Está en supli block hasta mañana, Maru. No puede hacer tropa. Está en supli block. Bueno, tiene que bajar. Igualmente a tradear unidades. Aunque sea para intentar poner ahí algunas que otras... Ahí llegan los tanques. Empiezan a pegar bastante. Ojito ahí. Tienes que quitar de encima. Y mucho cuidado porque puede empezar a perder bastante cucaracha el jugador azul. Y mientras tanto, fijaros que tiene ya 73 trabajadores. No ha perdido prácticamente obreros el Terran que tiene 63. Lo malo del Terran es que está a dos bases. Aunque bueno, lo malo entre comillas. Porque ya sabéis que no afecta tanto. No afecta tanto. ¿Cuándo más tips para que yo también pueda subir? Pues sí, tengo que hacer... Es que tíos, esta semana ha sido una semana un poco... Entre que está enfermo. Y... Bueno, solo con eso. Y he tenido mucho trabajo, además. Ha sido... No, no. No he podido sacar vídeos. No puedo hacer... Ni plantearme qué vídeos hacer. Ni nada, tíos. Ha sido un poco locura. Pero bueno, ya estoy mucho mejor, ¿eh? La próxima semana promete ser muy buena en cuanto a tiempo libre y demás. Bueno, ojito porque está haciendo muchísima presión ahora mismo... En este caso Serral. Y vamos a ver a qué tiene que transicionar, ¿eh? Porque el ejército de Maru... A pesar de que no está recogiendo... Es que... Ojito ahí. Mírale el arco que está haciendo Serral. Mírale el arco que le tiene preparado. Se tira con directamente muchísima tropa. Tiene que hacer 30 unidades. Vamos a ver si lo consigue. Empiezan a morirse demasiadas unidades por parte del jugador rojo. Y tira mil mulas. Oh, mamá. No puede permitirse tampoco perder los Ravajar, que es lo más caro del ejército. Y aquí tenemos, tíos. Fijaros. Unidades perdidas. 2.400. Qué guapa esta interfaz, ¿no? Puta, le voy a copiar la interfaz, ¿eh? Flipa. Flipa pescado. Bueno, pues por aquí llegan... Bueno, ese tanque va a acabar muriendo. Siguen llegando más y más cucarachas. Va a tener ya el más 2 de defensa. Esas cucarachas tienen el más 2 del caparazón. Lo cual es... Bueno, está en igualdad de condiciones. Ambos jugadores, el 2-2. Y sigue sacrificando trabajadores para la defensa, el jugador rojo. Tiene el clip en la cara, Maru. O sea, esto ya es una falta de respeto prácticamente. Es que no le está dejando irse el ataque. Porque podría irse el ataque perfectamente, Maru. Y hacer muchísimo daño. Pero no le... Uh, ojito. Podría caer. Podría caer. De hecho va a caer. De hecho va a caer. De hecho va a caer. Consigue. No se muere. ¡Uh, Dios de mi vida! No se ha muerto de milagros a base, señores. No me lo creo. ¡Uf, Dios santo! 72 obreros. A 53. Pero la tercera... ¡No le deja poner la tercera base con el creep! ¡No le deja poner la tercera base! Porque tiene el creep ya ahí, señores. Tiene el creep en la cara. Pero nunca mejor dicho, ¿eh? Hostia, que... Perdonad que haya empezado tan rápido el directo. Muchos os lo estáis perdiendo, probablemente. Pero bueno, la subiré a YouTube. Si me deja YouTube, la subiré. Porque esto es espectacular. Bueno, le tiran unos cuantos ñordos. Tienen que volver a levantarla. Y tienen igualmente... Como veis, Maru tiene una base en la parte superior. Bueno, pues esta situación es muy compleja para el Terran. Pero yo no le veo... O sea... Le veo muy mal. Pero el ejército que realmente tiene... Que tiene Serral es un ejército que tampoco... Es que me guste demasiado. Entonces... Siempre creo que puede ganar el Terran. Lo tengo contra esta composición de cucarachas... Cucarachas Ravager. Ahora tiene Viper, que bueno... Algo hace. Bueno... Los paroles han marcado. Sonido de la tierra. O sea... Los paroles han ido a fanar. Están veniendo a enfriar. Quedon en hacia el terreno. Lo que estábando. Pero también, por la otra parte. La gente se van a ver Rashi... ¿Cómo Camilada? Había que el Terran Player. Se de just esto. Los paroles han aparecido. Las colocan. La terran no estábamos al menos. Por 3 minutos. ¿Se van a caer? ¿Eso? Bueno, pues la batalla... ¡Uh, mamita! El dropazo que se le viene y yo creo que lo sabe perfectamente Bueno, pero de hecho decide retirarse Los Vipers están siendo utilizados para llevar a los tanques, empiezan a caer y pues bueno, en este caso muy importante, tíos, el tema de los Lurkers para empezar a transicionar al Tier 3 pero es que Maru tiene 160 de población Tíos, esta partida está igualada Está en los dos No me lo puedo creer, tío Puede ganar Maru, ¿eh? ¿De verdad puede ganar Maru esta partida? Que no me lo puedo creer, tío No, me puedo creer que Maru se pueda llevar esta partida, compañeros Es increíble... Bueno, ojito ahí el daño del Vipers que está haciendo mucho daño a todas las Medevac Tiene que hacer split ahí, no se ha dado cuenta y ojito que tenemos ahí también un Lurker que empieza a tirar un Scan para quitarse de enmedia de todo este rollo y mucho cuidadito porque será el pie de muchas tropas aunque bueno, supongo que es controlado pero no, 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 hay muchos tanques en hilera en esa posición muy buena posición de los tanques muy buena defensa de Maru y... y no me puedo creer esto, tío estoy flipando en estos momentos ha perdido mucho más el Zerg en recursos ha perdido mucho más y claro, aunque está recogiendo mucho es que ya no tiene tantos diferenciados o sea, mismos obreros mismos obreros cuatro bases el Terran la verdad, no, es... es increíble, tío, Maru la verdad me está flipando hola, ese saludetes bueno, pues por aquí llega directamente le tira un poquito de lapestar de esos... pero es que ahí se va a tener que levantar y vamos a ver qué consigue no sé si va a conseguir llevar se está reparando con absolutamente todo y fijaros cómo pega hasta sigue pegando esos Valking acaban directamente con... si, va a acabar con la fortaleza planetaria llegan más y más unidades de Zerg por el centro del mapa eliminando algunos tanques pero sigue perdiendo muchísimos recursos no sé cuántos obreros habrá perdido porque no puedo manejar yo la interfaz pero... ¿cuántos obreros habrá perdido realmente es Maru en esta partida, tío? a lo mejor 40 ya, ¿eh? flipa flipa pescado bueno, tengan por aquí más Ravager ojito que están intentando snipear esos... pues se mueren los dos liberadores y poco a poco ahora sí parece que está intentando y consiguiendo acercar más a su rival porque la cuarta base del Terran no existe tenemos los ganchos centrífugos de los Vines en producción llegan unos cuantos... fijaros, llegan unos cuantos... cucarachas y Ravagers para denegar tiene que... uff, se vienen los snipe y bueno, ese Lurkel va a morir la cuestión es que va a morir el Lurkel y ojito porque van a morir más cosas aquí, ¿eh? no solo Lurkel, también las cucarachas algún fantasma que otro sigue haciendo una micro de un dios Maru para intentar salvar con muy pocas unidades toda la situación pero igualmente esto es bastante pero que bastante complicado se nos muere directamente ese Ravager y va a conseguir defender la cuarta base pero señores, fijaros en el supli 200 de población para el Zerk y 125 para el jugador Terran que se lanza directamente esos tanques no hacen daño pero tanquean muy bien los Zerling y llegan las hidras para acabar y debarrer un poquito la artillería de esta maravillosa raza Terran que lanza el primer GG fijaros ahí la carita de Serral preguntándose cómo es posible ¿cómo es posible? bueno, yo creo que vamos a pasar para adelante ¿no? ya que estamos ya que podemos vamos a pasar hacia adelante para que empiece la siguiente partida aquí la tenemos compañeros estamos en el segundo ¿what? tenemos un ataque bastante temprano bastante temprano y no va a tener que empezar a pensar en levantar hay un Marine 6 Zerling y qué buena reacción qué buena reacción por parte del jugador rojo que frente al 12 pool oh mamita no se va a llevar ni un obrero tío es que es increíble no me puedo creer un obrero solo un obrero 6 Zerling eliminados y un solo obrero tío de verdad que ha perdido un poquito de tiempo de construcción de la expansión pero troncos no es rentable para nada 1-0 va ganando Serral a Maru de todas formas esta es como una batalla mítica una batalla mítica de entre comillas de toda la vida de toda la vida no porque tampoco se han enfrentado tanto pero es como un clásico que todo el mundo siempre ha querido ver digamos mítica bueno pues tenemos este tercer comando muy temprano por parte de Maru ya sabéis esta V-Lord Earth-Terran que es maravillosa sobre todo si tienes el control que tiene Maru de sus unidades es un poco una locura va a morir el super amo ¡qué milagro! no se ha muerto de milagro el super amo me encanta ver un poco las caras de Serral como como está un poquito bueno este vídeo es un vídeo diferente ¿no? con respecto a como lo solemos ver aquí en el canal porque estamos viendo también un poco sus cámaras y reaccionando un poco a lo que a lo que está pasando ¿no? bueno pues partida normal tenemos el nido de vanes como veis la V-Lord Earth de Serral es diferente muy diferente porque tenemos un juego en vez de a cucarachas lo vamos a tener a Limbane la cuestión es si vamos a ver Limbane Queen todo el rato si transiciona rápidamente a Hydras si va a hacer mutas ya sabéis que a Serral le encantan las mutas los mutaliscos le encantan lo ha conseguido meter otra vez el super amo pero ahora sí que no te escapas ahora sí que no te escapas llegan esas medebag pierde el segundo super amo son pérdidas totalmente controladas para el jugador Zerg sabe que las va a perder probablemente que hay una gran posibilidad una gran probabilidad de que se vayan a perder y bueno oye de todas formas puede ser que tenga algún skin Serral en sus unidades o no tiene un color no sé me resulta raro el color que tienen sobre todo los vans bueno ojito mucho cuidado con esto mucho cuidado que aquí le puede pillar por sorpresa le puede pillar por sorpresa llegan directamente ha salvado algunos ha salvado algunos super amo creo que ha perdido el total uno y se viene la espiral amigos lo que os decía justo lo que os decía no sabemos si va a hacer Hydra si va a hacer espiral ya sabéis que a Serral le encantan las mutas pero es que justamente el jugador que mejor juega contra mutas o de los que mejor juega contra mutas probablemente sea Maru porque tiene un multitasking y una sensibilidad para manejar los marines que es una cosa espectacular solo rivaliza con Clem yo creo yo creo que Maru es mejor que Clem ahora creo que es mejor porque Clem es el mejor Terran contra Zerg pero Maru creo que es el Terran más completo más completo contra Protoss y contra Terran TBT y el TBP creo que son mejores los de Maru que los de Clem de momento tengo esa sensación quizá la semana que viene cambio porque esto está tan igualado que la verdad que cualquiera es en fin ya sabéis ya sabéis señoritos ahora mismo tiene dos frentes abiertos Serral vamos a ver si consigue defenderse o no consigue porque es que son dos medevacs con 16 marines pero fijaros que está perfectamente preparado uuuh mamita con esos vanes perfectamente se salva y mientras estando en la parte inferior fijaros el minimap a ver si no lo muestran tenemos más tropas aquí llegan aquí llegan aquí llegan llegan las mutas ojito con esas mutas ojito con esas mutas tiene que dividirse tiene que dividirse uff aquí va a morir una de las medevacs también los marines pero tiene un problema en otra medevac ya he visto las mutas así que las mutas le han servido un poquito para para impedir el drop si acaso podemos decirlo así está intentando sniper algún que otro obrero se van a morir las dos medevac y las mutas son dueñas ahora mismo del mapa empieza a poner torretas la ventaja que tiene maru en este caso chicos es precisamente que al utilizar las mutas para defender tiene tiempo para defenderse en casa y fijaros un montón de minas la mejora de las minas un montón de torretas esto ya no iba porque ya no hay quien pase perdón que me está llamando mi madre muy buenas a todos chicos bienvenidos perdonad que estamos perdonad porque quería ver esto quería grabarlo además también así que bienvenidos a todos saludetes hola tartuelo ojito se mete con bastante son los hervates haciendo muchísimo daño las mutas están haciendo bastante daño no son suficientes ahí le va a romper la torreta de sensores yo creo que podría haber llegan mucha más tropa del jugador rojo ha hecho bien en retirarse 76 obreros contra 79 realmente el terran maru la macro de maru es una cosa espectacular espectacular tíos me pregunta cristian si en navidad voy a hacer saludos tartuelo saludetes si voy a hacer algún otro evento como el año pasado si tengo pensado hacer un especial de navidad y algo así lo haré y hice el año pasado exactamente cristian que ya ni me acuerdo si pero haré uno un especial de navidad seguro ya os digo esta semana está un poquito fuera porque entre que está enfermo y y demás parece que no pero fijaros que cantidad de torretas está haciendo maru para que luego digamos que es que los pros no hacen torretas o sea pero que tiene 15 torretas a lo mejor ya aparte de los tor minas quinta base full macro full macro de maru esta partida se nos va a ir al late a no ser que se venga ya un contra un contra push muy fuerte por parte de maru esos van no van a conseguir hacer el daño no van a conseguir hacer el daño y ojito porque maru tiene ya una tropa importante siguen siendo tor tenemos el 3-3 de los marines en camino las glándulas suprarrenales de los zerlin esa velocidad de ataque mejorada es el tier 3 y 200-200 para ambos jugadores madre mía que partida vamos a tener por delante espero que se vea bien la calidad del vídeo ya os digo espero que se vea más o menos bien que podamos disfrutar esos marines son directamente cadáveres comida para los zerlin y bueno aquí tenemos un gran split en este caso de esos vamos a ver vamos a ver el tor esa mina la madre que parió a las minas que minazo se acaba de comer serral que minazo se acaba de comer el hero es en la cara de serral de verdad me parece maravillosa me parece maravillosa tíos está ahí con cara de velocidad moviendo la cabeza mucho me sorprende como será su pantalla de grande tío como será me lo pregunto la verdad tenemos un par de vanes enterrados esperando hacer esperando hacer el destrozo en las filas del ejercicio terran mientras que realmente pues a mina fijaros como snipe a minas sabe que es un poquito lo más importante y vamos a ver si se va el tor que podría haber muerto el tor si matas la medevac con el tor cogido el tor muerde automáticamente aunque tenga toda la vida es cierto cristian ya me acuerdo me disfracé de santa claus pues igual lo hago también este año la verdad si por qué no si a mi me gusta celebrar estas cosillas todo lo que sean celebraciones está bien bueno tiene que aportar misión serral directamente del centro del mapa porque como veis hay un split espectacular del ejército terran con un montón de marines con un montón y los tor también es que bueno esa mina se va a morir la cuestión tíos no sé es que tiene mucha ventaja en mejoras lleva mucho tiempo luchando con ventaja en mejoras el terran llegan ultras llegan ultras llegan los ultras y mucho cuidadete porque ahí consigue ahí consigue hacer buenos impactos con los banes consigue hacer bastante daño tiene que abortar misión de aquí también serral y mucho cuidadito que está perdiendo ya bastantes bases que quizá no es lo más apropiado en estos momentos llegan las mutas a ver las mutas van a hacer la caja mágica para intentar llevarse ¡oh! ¡ojito! podría haber perdido otra vez la medevac ahí va a perder una de las medevac pierde la siguiente medevac y bueno ese tor se va a morir no sé tíos no sé marun 157 de población acaban de perder más o menos han perdido los mismos fijaros las mismas unidades la diferencia es que serral ha perdido un par de bases no sé si le está afectando al income yo creo que no porque tiene más bases y suficientes cobreros ¿no? para minar pero bueno ahí no se puede meter directamente serrales sus ultras son muy muy grandes y un poquito ortopédicos ¿no? para meterse sobre todo en los cuellos de botella y los liberadores hacen un daño brutal a todo todo lo que meta es prácticamente destaquil menos los menos los ultras y bueno pues la partida sigue avanzando seguimos al 200 por parte de todo el mundo aquí tenemos medio mapa para cada jugador y esto está más que interesante amigos vamos a disfrutar vamos a disfrutar muchísimo esta final esta final de la batalla de reyes espero que no me metan strike porque estamos viendo esto desde una emisión ¿no? entonces si os preguntáis por qué se escucha así es porque no estoy viendo una repetición estoy viendo un un vídeo ya ¿sabes? es una repetición no es tan directo porque si no sí que tal pero no han contado las repeticiones de todas formas esto le viene bien a Starcraft le viene bien a las empresas porque se ven en más sitios así que no creo que haya ningún problema no estoy viéndolo en riguroso directo conforme ellos lo han hecho así que es sin problema qué locura no hagáis spoiler si alguien sabe el resultado de esto porque yo sí que no sé nada así que yo no sé absolutamente nada de esto fijaros en la cara de Serral está con una tensión importante está como tranquilo porque tiene que estar relajado pero se le ven un poco desencajado madre mía hay muchísimas mutas preparadas para hacer mucho daño a todos los centros de producción vamos a ver si lo consigue madre mía madre mía qué partidazas qué alegría qué alegría qué haremos cuando esto se acabe oh dios qué haremos cuando esto se acabe llegan directamente operación fantasma ojito que no son fantasmas ya invisibles ha acabado con un par de obreros también ha muerto la fortaleza planetaria así que la está superantando por otra pero esto se complica por momentos para todo el mundo Serral tiene más banco pero las unidades al 200 del Terran son más poderosas digamos por lo tanto pues bueno esto es al mejor de 7 compañeros como veis ahí abajo se ve es una final al mejor de 7 señores bueno pues aquí está empezando a recibir daño económico realmente claro es que los fantasmas están a rango de esos marauder vigilando con los snipers para que esas mutas se acerquen y ser snipeadas y pues bueno vamos a ver qué ocurre porque es que eso es mucho snipe demasiado snipe hay ahí esos fantasmas te lo matan todo te lo matan todo muchos vanes en producción también por parte de Serral y ojo estamos escuchando a dos o tres caster al mismo tiempo ¿vale? más o menos Diana saludetes saludos a todos chicos bienvenidos hola Cicerón Piero Esteban saludos 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 espero haber resuelto tu duda perdonad que es que también la estoy grabando para YouTube entonces tampoco puedo hablar mucho con el chat de momento de momento un mamá muy bien pues llegan directamente un montón de vans intentan y de hecho fijaros que se están no quiere estamparse con los Thor sabe que es demasiado demasiado gasto y pues llega el momento del round buy ¿no? de Cerly vamos a ver si consiguió hacer algo de año se va a llevar unos cuantos trabajadores tampoco es mucho dolor porque tiene demasiadas demasiadas minas perdón mulas demasiadas mulas locura tío que locurote bueno seguimos al 200 llevamos como 10 minutos minuto 20 de partida fijaros como ralentiza también a los Thor está perdiendo 25 obreros perdidos para el Terran ojito que está empezando a perder también obreros Serral vamos a ver cuál es el plan de Serral porque no sé si piensa defender esta situación o qué tío bueno parece que bueno que se estabiliza un poco todo tenemos 71 obreros para Maru que ya no necesita más obreros porque tiene mil centros de mando para tener mulas y se le libera Supli para tener más tropa y por otro lado tenemos a Serral con 83 trabajadores 83 trabajadores oh mamota 83 oh dios bueno siguen siguen limpiando como podéis ver siguen limpiando por ahí bases todo el daño que pueda hacer Maru a los extremos del mapa claro a los extremos del mapa es donde está un poquito ojito fijaros los Thor como pegan ese Thor se va a llevar una muta que locura tío es que los fantasmas tienen también bastante rango oh mamita ojito hay un infestor enterrado ahí ojito con ese infestor lo ha pillado lo ha pillado señores lo ha pillado Maru no sé cómo y mucho cuidadito amigos porque por aquí las mutas directamente lo rompen absolutamente todo se mueren con el fuego como ven oh dios mío como lo pilla como lo calculo y llegan ya directamente los fantasmas se va a llevar una muta una muta muere y mientras tanto en el centro del mapa se acercan los vanes los ultras y fijaros como manda un poquito por delante algunos Zern y ojito que aquí las mutas son un problema aquí son un problema señores bueno está preparando nuques está preparando nuques tiene bastantes Zerling le tanquean muy bien el tema de los Thor le tanquean muy bien también los liberadores pero igualmente es un gasto brutal es un gasto brutal ahí tiene que defenderse 10 obreros perdidos tenemos 71 obreros para Serral 63 para el Terran ambos jugadores siguen más o menos en el mismo supli la partida está muy igualada minazo una muta menos y el problema que tiene Serral son los fantasmas ahora mismo el destacamento de fantasmas la operación fantasma es una cosa de locos de verdad dios mío esos banners pueden hacer muchísimo daño pueden hacer demasiado daño de hecho tienen visión tienen visión no, no, no se está yendo para atrás se ha ido para atrás en lugar de le acaba de tirar directamente un fungal en la cara señores ahí sí que va a hacer bastante buenos impactos no, no no acaba de conseguir matar a todos los fantasmas de una forma sencilla se está yendo con ellos y ojito porque se vuelven a hacer invisibles ahí pierden bastante energía igualmente todos los fantasmas que no es que sea gratis hacerse invisible y tenemos ya unos cuantos corruptor tenemos 156 de población para Serral y se viene una nuclear compañeros primera nuca de la partida y pero bueno es totalmente eliminada de todas formas totalmente eliminada bueno empiezan a caer directamente los fantasmas mucho cuidado porque los fantasmas se mueren se mueren también directamente algún que otro Thor ojito porque esos corruptors son directamente la contra de las medevac y de los en este uh mamá esta base va a ser eliminada y la partida se vuelve a empatar iba perdiendo Serral pero con este último trade de unidades parece que se ha vuelto a empatar y bueno pues a ver que se ha vuelto a Bueno, pues llega directamente TronGate en la zona norte Vamos a ver si consiguen o no consiguen meterse Nos parece difícil Pierden muchísimas unidades Ambos jugadores No sé quién está perdiendo más, la verdad Lo bueno es que esos corruptos acaban con los liberadores Pero llegan ya los Phantasmás directamente otra vez al ataque Fijaros cómo se mete directamente ahí con los Zerling Para intentar llevarse bastante economía Y no puede hacer nada más Se va directamente, se va porque sabe que no puede hacer nada Sí, ya la probamos Esteban el otro día Ya la estuvimos probando el otro día Lo que pasa es que no he podido seguir haciendo nada Ya os digo, esta semana está un poquito enfermo Y he jugado lo justo y necesario Este domingo querría hacer un torneito Usando esas razas A ver qué tal Y bueno, pues bueno, aquí va a perder No va a perder nada realmente Maru Porque todas las mulas estaban agotadas Todas las mulas estaban agotadas Qué mala suerte ha tenido Serrali con el timing Hace Transfuse de Obreros a la zona este de este mapa Maru tiene mucho mejor Supli Tiene un Inkan brutal Ahora mismo sí que va a empezar a tener un Inkan Tiene demasiadas mulas Una locura las mulas que tiene Y el Supli, como veis, poco a poco lo va consiguiendo ganar Realmente Esa mina Esa mina es un problema, señores Si llega directamente aquí otro enfrentamiento Vamos a ver si consigue meterse Se mete un poquito más a la desesperada Vamos a ver si consigue hacer daño Fijaros en la cara de Serral Porque todo lo va a depender de su carita, señores Todo va a depender de su carita No sabe si ha hecho el daño que necesita realmente Yo creo que no lo sabe 137 de población para el Tram Le ha bajado mucho la población, eh Y ha bajado bastante la población, de todas formas El problema que tiene realmente Serral ahora Es que la economía del Terran es demasiado poderosa, tíos Sinceramente, ahora mismo es demasiado poderosa Porque las mulas, que tiene 7, 8, 9, 10 centros de mando Que le tiran mulas como, vamos, a saco Entonces Serral tiene que hacer eso Tiene que intentar sacar recursos de donde sea Pero fijaros que la población realmente de Serral es bajísima Es bajísima, teos 50.000 y 15.000 Fijaros como se recuesta directamente en la silla Sabe que tiene algún problema Y esto va a ser, yo creo que no Es que es mucha diferencia de income, tíos No estamos, en esta interfaz Lo que no me gusta es que no vemos exactamente Cuanto de income Tiene De diferencia Pero bueno Uf, la cantidad de GG Lord que tenemos ahí Uf, ojito, ojito, eh Ojito que los necesita Pero ya, le tira directamente un Fungal Le vuelve a tirar más y más Fungal Y ojito, a ver, son muchos Fungal Van a salir directamente esos GG Lord Uh, tira directamente ese último Fungal Otro más ahí, directamente a los Fantasmas Están saliendo directamente los GG Lord Y ojito aquí Ojito aquí Que no sé si va a tener suficiente el Terran Como para poder eliminar esos GG Lord, eh Ambos jugadores están en la miseria, eh No les queda economía Parece que, parecía que Maru tenía mejor economía Pero 130 de población Tampoco tiene mucho más Y creo que va a ser No sé, tío No sé si va a seguir luchando Uh, esas minas Tanquea directamente las tres minas Con el GG Lord Con el Brut Lord Pero, uf Dios mío, qué tensión Qué tensión, Dios mío Qué tensión Bueno, esto puede ser empate, eh Esto podría ser empate A unos Y esto es el mejor de siete Vamos a estar aquí todo el día Viendo esto, tío O sea que no Me apetece muchísimo Por otro lado No sé si hacerme palomitas, eh No sé si hacerme palomitas Como tiene más tropa Bastante más tropa ahí El jugador El jugador Terran Y vamos a ver Qué pasa Uf, tiene demasiada diferencia de supli, eh Demasiada diferencia de supli Se tiene que meter ahí Está haciendo un pequeño split Un pequeño split Tiene que abandonar Tiene que abortar misión Amigos, yo creo que Serral Va a dar su brazo a torcer Y this is GG Dios mío Jesucristo Chavales Impresionante, eh Muy bien Compañeros Pues bueno Seguimos, ¿vale? Seguimos aquí Viendo un poquito Esta final 1-1 es el marcador De momento Al mejor de siete Os recuerdo que esto es Al mejor de siete ¿Vale? El que gane cuatro O sea que aún nos quedan Mínimo Mínimo Nos faltan tres partidas Mínimo, eh Nos quedan tres partidas por ver El cartel Gracias, gracias por la vista, Matías Pero no sabía ni que estaba puesto ¿Qué es la palabra? Se siente muy caliente Y invitado No es como Si vamos a ver Un montón de armados Se desplazando Y destruyendo Nosotros Estamos Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues Vamos a ver Sobre todo el opening El opening del Terran Que ya lo vimos Ya sabemos que es Un opening No como la partida anterior O sea, no tenemos tercer comando Muy temprano Le va a jugar diferente Le va a jugar diferente Y por su parte Serral Vamos a ver también Qué hace, ¿no? Me pregunto Serral está hablando con alguien, tío Serral está cantando ¿Qué está haciendo Serral, tío? ¿Qué está haciendo Serral? Es que me da por... A veces me gusta mirar la cámara del jugador Qué pena que no tengamos La cámara de Maru, eh Serral que es un año mayor que Maru, me parece Y bueno, pues tenemos una apertura interesante Para el Terran Bueno, interesante Me refiero Muy común, ¿no? Porque ya sabemos prácticamente todas las aperturas que hay en el juego Pero tenemos directamente el arsenal El arsenal El arsenal En producción para el Terran Lo que hace que, primero Podamos tener Hellbats Y segundo Que las minas puedan ser invisibles Terral está recitando la bill Dice Tartuelo Yo soy el speak ¿Vale, Tartus? Más o menos Muy bien, muy bien Bueno, pues tenemos aquí directamente Ojito Que acaba de barrer perfectamente Ojito Se muere Se muere Se muere Se muere Madre de Dios Ve milagro Bueno, acaba de Contrarrestar perfectamente Acaba de hacer un Contrarrestar O sea, acaba de contrarrestar perfectamente Este timing push de Maru La cuestión es Le dará para defender Porque es que son malísimos los Hellbats Para defender las cucarachas De verdad, son malísimos Y esto podría ser GG En cuestión de minutos, eh Mirad cómo caen directamente Fijaros cómo caen directamente Y aquí va a perder No sé qué va a hacer A ver, qué decisión Está droneando Serral Fijaros que está droneando Realmente está droneando Está poniendo directamente una bahía Para cerrar ese hueco Siguen llegando Uf, no sé, tío Llega el club de la Banshee Llegan las Banshees, como veis Pues bueno, va a tener que tomar una decisión En este caso Que es simplemente Y llanamente Uf Va a perder las cucarachas Pero está perdiendo también bastante Digamos el jugador Terran Uf, se muere el Reaper Está perdiendo unidades Que no debería de estar perdiendo Maru Yo creo Y bueno, ahora sí que sí Ahora sí que sí se va Tenemos Spiral en producción Tenemos Spiral en producción Y 62 obreros Contra 38 Oh, mama Se cae directamente Y se va a llevar el Marine No, no se lleva el Marine Y bueno, ha hecho un daño increíble Con esas cucarachas 9 cucarachas eliminadas Fijaros, ha perdido el doble de Mineral Es cierto que ha perdido menos Vespeno Tenemos el Nido de los Banshees Uf, interesantísimo Interesantísimo Sí, es cierto lo que dice Tartus Que a pesar de que la diferencia En obreros es abismal El Terran tiene mulas Y tiene tercera base Claro, está en la partida Maru Si no hubiera tenido Esa tercera ya lista Os diría que tenía mucha ventaja Serral Pero con esa tercera ya Tirando mulas Nada Está igualada Igualadísima Tiene que intentar salvar a esa Queen Consigue salvarla con el transfuse de vida Y bueno Esas dos Banshees han sido reveladas Está consiguiendo hacer un poquito de daño Ha pegado unos cuantos hits A esas Fijaros como está trabajando Hay Serral en sus rocas destructibles Para tener un hueco más Por el centro Por donde mover la tropa Y Lloritos Bueno pues ya están aquí las mutas Esas mutas van a acabar con esas Banshees El control del espacio aéreo Claramente va a ser para las mutas Y ojito porque le pillan en el transfuse ahí Pasan los Ceres Van a hacer bastante daño económico Empieza a hacer muchísimo daño Serral directamente con los Bueno con todo tíos Fijaos que dolor Que dolor de cabeza compañeros Está perdiendo muchísimo Y va a empezar a perder también Más y más obreros Llega ya un total de 8 obreros muertos Siguen perdiendo más y más obreros Tiene que seguir haciendo daño Sigue siendo un cuchillo Un total de 13 obreros eliminados Ha perdido también Alguna que otra torreta Y fijaros como Maru Encima tiene que quitar también De ahí Tienen unos cuantos Banshees Que nadie los esperaba Y ojito con esa Banshees Que podría ser Uff No sé Son demasiado lentos esos No tiene aún los ganchos centrífugos Y se van a morir Bueno 16 obreros eliminados El supli hay también Que le deja justamente El supli bloque al Terran Y bueno Llegan ya directamente Esos Vanesara con la velocidad Estaba riendo amigos Estaba riendo Lo que pasa es que No quiere morirse Es que los marines No acaban Con las mutas GG Dios mío tío Increíble Me parece Me parece increíble Este juego tío Al nivel en el que Estamos llegando ¿Verdad? A ver Bueno Pues vamos a seguir Con la siguiente partidita Perdonad Ya os digo Por el tema del audio Porque Porque bueno Pues no tenemos audio Estamos Y el vídeo Es muy malo también Pero bueno Yo creo que se puede ver ¿No? Se puede disfrutar Bastante bien Me parece Me parece Ok Vamos aquí al ratoncito Se nos los quita Y tenemos el 2-1 A favor del Cerr 2-1 A favor Del señor Cerral ¿What? Bueno pues Tenemos 2 barracas En producción Doble barraca Así que se nos puede Indicar directamente El 16 Marine Drop Otra vez Que vimos en la primera partida Que le salió muy mal Por cierto a Maru Porque salió a Kukas El jugador Zerk Y realmente Pudo Arrasarle Entre comillas Son un total De 3 Barracas 3 Barracas En total Vale bueno, pues yo que sé, tíos la verdad es que no sé ni siquiera en qué estarán pensando, bueno, a ver, estos jugadores claro, la escena competitiva de StarCraft es una escena pequeña es una escena competitiva pequeña donde los jugadores se conocen todos muy muy bien muy muy bien, ¿no? entonces, probablemente Maru y probablemente Serral tengan builds preparadas para ellos en concreto ¿vale? se tengan builds orders preparadas, pues para jugar contra Maru por eso a nosotros muchas veces las build orders de los pros no nos sirven porque son builds orders preparadas para jugar contra un jugador en concreto, ¿no? y esa es un poco la grandeza también de StarCraft 2 sobre todo a estos niveles, ¿no? es algo que nosotros como jugadores no podemos hacer porque no jugamos contra Maru, ¿no? ni contra Serral entonces bueno, le da más riqueza si cabe al competitivo por eso es tan bueno, tío es que mola mucho mola bastante y el único problema es que haya pasta para siempre para que siga habiendo jugadores pros esa es la clave, ¿no? este tema bueno, pues tiene ya un chingo de marines como diríais en Latinoamérica porque claro, es que igualmente ojito ahí a ver, fijaros que puede estar luchando directamente de esa altura le da muchísima ventaja al jugador Zerg llegan unos cuantos vanes y ojito que consigue defenderse con relativa facilidad con relativa facilidad fijaros haciendo ojita en rango con los Zerling también sin sacrificar todos los Zerling ha perdido 16 contra 11 marines ha perdido más recursos el Zerg perdón pero ha sacrificado menos para hacer esta tropa tenemos 56 obreros para el Zerg y 47 para el jugador Terran sus ebay upgrades muy heavily delayed Cerro at this point the world is his oyster he can do pretty much whatever he wants I mean it looks like we will see a next attempt from this from Maru as he does rally a little bit more into the middle of the map of course this could just be an attempt to catch armies moving across the map at this point but yeah we do have plus one so we do have that follow up coming up from Maru here although again plus one armor is going to be good deal delayed but still plus one sim combat fields are going to be a really nice timing for Maru bueno pues a denegar un poquito del clip estamos en el minuto 636 los ganchos científicos le falta bastante a los banes y volvemos a tener la situación ya os digo de ese cerling ahí escondido chaval venga no me jodas tío no me jodas increíble tú increíble William muchas gracias por el follow compañero gracias bueno pues el 1-1 y los ganchos ya están directamente bueno el 1-1 está en camino los ganchos ya están listos y pues bueno va a ver si se puede defender esa cuarta base no es la quinta base parece que la va a cancelar parece ser que la va a cancelar o no igual la quiere defender si la cancela la cancela la cancela pero no sé no sé qué pretende ser la ahí se está empezando a curar llegan por detrás unos cuantos fijaros esto es lo que estaba planeando directamente van a caer ahí se mueren mueren mucho se mueren mucha tropa y bueno pues se cae finalmente cae una medevac sigue expandiendo el creep consigue quitarse la presión de encima más o menos mismos recursos perdidos porque uno ha perdido más mineral pero el otro ha perdido más respeno y fijaros que nos dice las habilidades usadas en la parte inferior interesante interesante podemos ver las habilidades que ha usado Serral eso es brutal esos marines están directamente muriéndose con los Zer y tienen que llegar las medevac un poquito a salvar el día y tenemos 106 de población contra 102 la partida sigue igualada ventaja en mejoras para el Zer cosa rara cosa bastante rara pero es así es una realidad esos dos liberadores son un dolor de muelas bueno pues se va a conseguir llevar unos cuantos no me puedo creer que esa se ha muerto de milagro esa queen de milagro y le va a cancelar el oro bueno 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 que buen señores que buen ataque del jugador y se ha muerto no me lo creo se está cagando en todo yo creo Serral en estos momentos se está cagando en todo tíos esos dos liberadores se acaban de trastocar la vida realmente de se muere de milagro no se ha muerto no se tío acaba de perder demasiado Serral ahí fijaos el sub le da la vuelta perfectamente Maru con el push al centro esos dos liberadores simplemente le acaba de dar un pequeño coágulo efectivamente coágulo al señor Serral pero vamos a ver si lo resuelve a ver si lo disuelve ese coágulo y te consigue dar la vuelta a la partida fijaros por mucho que estés trabajando y tengas una muy buena apertura tu billord sea muy buena y demás en cualquier momento te llega un liberador una mina o lo que sea y te desconfigura todo tío te joden la vida entera bueno aquí está haciendo un pequeño trade fijaros como los tanques pegan a las queens que da gusto ahí tenemos más y más tropa tiene que evacuar directamente Serral esta base porque sabe que no la puede defender esos marines quizás se mueren llegan bastantes muy peligroso muy pero que muy peligroso esta situación para el CERC porque los tanques en la parte inferior de esa zona son un dolor de muelas es cierto que tiene el oro en todas formas y con el oro la cosa cambia porque te da más income de hecho el income es favorable tanto en Vespiano como en Mineral al jugador CERC en estos momentos bueno pues llegan las hidras y vamos a ver si consigue defenderse no se va en el timing perfecto se escapa tío Maru parece que ve el futuro y se escapa sin ningún tipo de problema de este sitio tíos bueno pues las hidras es un poquito una variante que hemos visto ya por lo menos en esta partida este es el cuarto mapa 2-1 a favor de Serral os recuerdo que es el mejor de 7 el que gane 4 y bueno estamos viendo hidras estamos viendo hidras que normalmente bueno si creo que vimos algunas hidras en la segunda partida que también hubo lurker pero en general no estamos viendo mucho y ojito ahí este engage que puede beneficiar totalmente al jugador CERC no sé hay bastantes tanques plantados y tiene que ir directamente a Serral de marcha está con el creep el creep le da la ventaja del movimiento pero señores y señores mucho cuidadito porque está saliendo 30 CERL 30 eh nada más y nada menos que 30 bueno pues el oro es historia señores el oro ya es historia de esta final aunque bueno lo puede volver a construir de todas formas historia relativa la mina y bueno van a empezar a saltar las almas por doquier la verdad van a empezar a saltar las almas por todos los lados y vamos a ver qué pasa porque la verdad esa mina qué dolor de mina qué dolor de mina por favor bueno aquí ojito que no se está no se está dando cuenta Maru ha perdido bastante tropa ahí y amigos sigue empujándole para adentro sigue empujándole para adentro el jugador Terran sigue empujándole para adentro vamos a ver si lo consiguen llegan directamente a fuego amigo de esos tanques esos marines tienen muchísimas medva que encima curando y se lanza otra vez no sabe si lanzarse se resta valorando un poquito la situación está haciendo energía tiene los viper pero ya no puede ya es no puede ya escatimar directamente se lleva madre mía ese tanque ha volado señores ese tanque ha volado sigue sacando tropa tenemos más o menos mismo supli mismo supli es maravilloso por parte de Maru todo el rato hace un presprit brutal y pues bueno es que bueno siguen saliendo los marines salen de a 8 dos marauders dos y empieza la operación fantasma ya llega es que lo veo me parece claro es que los fantasmas cuando los uso yo pues dan asco pero cuando los usa Maru y os dan terror terror por eso es tan difícil el tema del balance la verdad por eso es tan difícil el tema del balance ok Ok, pues sigue adelante, la partida sigue adelante, sigue en el fío de la navaja, la verdad, yo no sé aquí quién va a luchar, ojito, con esos vanners que sí que van a hacer bastante daño. Le tira directamente la pestar de los Vibers para que no puedan atacar a distancia las unidades, y Maru se lleva esta partida, 2-2, y Serral se cansa, amigos. Preguntándose por qué, ¿no? Oh, Dios. Bueno, pues minuto 3, estamos en quemadura negra. Trashburn, hmm, interesante. Tercera base, minuto 3, es la tercera base de Serral, pues un poquito tarde, priorizando unidades, priorizando Kripp, priorizando Queens. Ya la ve puesta perfectamente, sabe que no se le viene ningún tipo de all-in a dos bases. Oh, Dios, Alexander, oh, Dios. Bueno, pues aquí mete el Super Amo para ver exactamente la Build Order, ve perfectamente lo que está pasando, sabe que tiene una mejora. Pero tiene el pepino ralentizador, ¿eh? El Terran, puesto. Ha cancelado el pepino. O sea, a ver, os explico. Maru ha puesto una mejora a investigar en la barraca, que era el pepino, pero no lo quería para nada. Entonces, ¿qué ha hecho? Lo ha cancelado y ahora está haciendo el Switch. Quería engañar, quería jugar con el cerebro de Serral, con la mente de Serral. Veremos si surte o no surte efecto. Pero Serral, ya sabéis que es muy concienciudo con el tema del Scout. Y se viene Banshee, ¿eh? Se viene ya la Banshee. ¡Oh, mamá! Así que sí, tenemos el Steam Pack en producción. ¿Creéis que va a caer en la trampa? Yo no sé si va a caer en la trampa Serral. De alguna forma, ¿tampoco dista mucho la diferencia? Claro, yo creo que Serral no se cree que vengan tantos... Sí, lo está viendo ya perfectamente. O sea, lo está viendo perfectamente. Y le da igual, sigue trabajando en las rocas, porque sabe que con lo que se tiene que defender realmente es con las Queens. Con ese Viking que se la está jugando. Muy concentradito, muy concentradito Serral. La verdad, me está gustando mucho. Y Maru, no lo sé, porque no le veo la cámara, pero me imagino que también. ¡Hola, Elven! Buenas tordas, compañero. Saludos, saludos, tíos. Bueno, pues son cuatro Queens las que están controlando un poquito el tema de los Hellion. John Javier, saludos. Saludos a todos, chicos. Bienvenidos, bienvenidos a la gente del chat. Estoy grabando, ¿vale? Por eso no hablo mucho con vosotros, pero bueno, que sepáis que os leo y estoy ahí. Sabemos que el tiempo pasa. Saludos, John Javier. Está puesto, lo que pasa es que estoy bien. No estoy viendo una replay. Una replay. Por eso ya os he dicho, he explicado varias veces el tema del audio. No estamos viendo una repetición, no manejo yo el sonido. ¿Entendéis? No estamos viendo una repetición. Estamos viendo... Sí, es una repetición, pero no dentro del juego. Porque no está, no existe. O no la he podido conseguir. Igual si existe, pero no sé dónde está. Y como quería ver esta final igualmente, quería enseñarosla y que la viéramos, pues la estamos viendo a través de un vídeo que ya está subido, ¿vale? Por eso escucháis a... A lo mejor no sé si se escucha... Hay otros narradores de fondo. Entonces, si subo mucho más, se escuchan mucho los narradores en inglés. ¿Entendéis? Mucho cuidado que será secuela. Uh, uh, no, no. Esto es mucho dolor. Bueno, lo que pasa es que aquí... ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esos vanes! ¡Dia, papabito! Bueno, esos vanes van a conseguir... ¡Madre mía, qué dolor! 19... Va a conseguir defenderse... Va a conseguir defenderse... Igualmente el jugador Terran, pero ha perdido 21 trabajador. 21 contra 2. ¡Uh! ¡Madre mía! 21 trabajador perdido. ¡Uf! No lo sé, ¿eh? No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. ¡No lo sé, Rick! 21 curros son 3 mulas. ¡Oh, mamá! Tampoco es eso, por Dios. Tampoco es eso. Bueno, la verdad es que no sé. ¿A qué equivaldría? Pero bueno. Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. Claro, ese oro. Ojito con el... En el segundo. Cuatro breos eliminados. La meta... Todos los... Mira cómo snipea. Mira cómo snipea a Vannes, chaval. Es que es veneno puro, tíos. Es veneno puro. Terrible. Bueno, pues la partida está cogiendo un carácter interesante porque tiene 93 obreros Serral. Está con 93 obreros, que es lo que quiere tener. 93 obreros y 5 bases. Y una en el oro. O sea, realmente Serral está mejor imposible en estos momentos. Mejor imposible. Tiene el máximo de incan posible sin sacrificar la partida. Claro, si superas los 100 obreros no tienes espacio, ¿no? Para el ejército. Y, pues bueno, fijaros que... No sé si lo he llegado a ver, ¿eh? Un mamá. Bueno, en un par de marines. Por la zona norte hay una Medeva que la está viendo. La está viendo Serral, me parece. Vamos a ver si reacciona. Sí, reacciona, pero no le va a dar tiempo. O sí, se da tiempo. Son cuatro minas. Son cuatro minitas. Y le quitan la base de la zona norte. No le da tiempo cancelar la Serral. Veamos su cara. No reacciona. Está impasible. No le afectan. No le afectan los errores. Se vienen drops por doquier, tío. Es que este problema... Eso es un problema muy serio, tío. Este mapa es muy grande. Y si tienes multitasking suficiente, puedes mandar minas por doquier y puedes empezar a hacer daño por todos los lados. Y realmente, aunque es muy rápido el ejército del Zerg en el Crip y tiene todas las bases conectadas, a pesar de eso, troncos. Es difícil llegar a todo. Las minas... Bueno, bueno, el drop de minas va a ser abusivo ya. Es que no le da tiempo ni... O sea, fijaros que se lleva tres obreros con, entre comillas, facilidad, me refiero. Bueno, y eso que se está defendiendo Serral. Es increíble, tío. La cantidad de acciones que tiene que hacer para defenderse de las minas. Llegan directamente, fijaros. Bueno, esos banners han hecho muchísimo daño, compañeros. Muchísimo daño. Siguen los banners. No sé si va a conseguir defenderse. Se lleva por aquí un tanque, se lleva al siguiente. Y fijaros que el fuego amigo de esos banners va a hacer que se mueran prácticamente todos los trabajadores, diez obreros eliminados del CERC. No sé cuándo, supongo que antes con las minas, mientras que cuatro obreros de... Uf, esto puede ser GG, ¿eh? No tiene nada para defenderse Maru. Y va a empezar a perder muchos obreros. Uf. No sé, ¿eh? Llegan unas cuantas minas. Esas minas son snipeadas. Adiós a las Medevac. Ahí no se da cuenta Maru. Lo pierde todo. Y en cualquier momento, ahora sí que sí, yo creo que va a dar el GG. Tiene el creep directamente en la casa. Es cierto que tiene el gold. Es cierto ese oro. Es cierto ese oro. Pero no creo que sea suficiente. No creo que sea suficiente. Qué locura. Bueno, pues se va a poner 3-2. Os parece serral, ¿eh? Este es un clásico de... Bueno, espérate. Espérate que la partida termine. Porque tiene 130 de población. Llegan un montón de lurkers. Son muchísimos lurkers. Se ponen directamente todos bajo tierra. Empiezan a hacer el daño en área. Y ojito, que no es suficiente. Y acaba de perder una locura. Acaba de perder una absoluta locura ahí. Realmente, serral, ¿eh? No es por nada. Mirad qué buen. Ese tanque, un scan y un tanque para defender el lurker. Maravilloso. Maravilloso. La verdad. Bueno, pues la partida sigue avanzando. estamos en el minuto 13, parece mentira que solo estemos en el minuto 13. Porque, chicos, han pasado tantas cosas. Ha habido tanta muerte, tanta guerra. Tiene mucha ventaja el Zerg, pero, tíos, tiene que poder meterse. Tiene que poder meterse realmente en la base del Terran y no lo está pudiendo conseguir. Por lo tanto, tampoco es tan claro esto. Dos Lurker Drop. Oh, mamá. Bueno, sabe que la amenaza es real, ¿no? Oye, otro scan. Está todo el rato sacrificando el scan y se llega a... ¡Uf! Es Engage. Ojito. Ojito. Adiós a la torreta. La repone inmediatamente. Y, pues bueno, mucho cuidadito porque esas torretas son importantes. La que acaba de tirar un EMP a los... ¡Uf! No sé. No sé, tíos. Está muy complicado. Muy complicado, la verdad. Vamos a subir un poquito al volumen. Lo que pasa es que vais a escuchar a los narradores. No sé qué preferís, ¿vale? Decídmelo. Porque yo voy a tener que hablar encima de ellos y no sé si eso os molesta más, aunque se escuche un poquito más fuerte la música y el juego. Lleguen los drops. El drop. Dios mío. El drop de Lurker. Dios, qué dolor. Pero, ¿por qué tanto dolor? Fastidia demasiado, tíos. No es que haga muchísimo daño inmediato. Pero bueno, siempre es un coñazo. Un par de Snipe, un par de Scans y he solucionado el problema, de todas formas, ¿eh? Y fijaos aquí la madre que parió directamente a la cantidad de Lurker que hay, ¿eh? Tiene que quitarse. Ha perdido seis obreros. Tampoco ha perdido tanto. Y no sabe cómo atacar ese oro, tíos. Es increíble. La base más fácil de atacar de la historia y no sabe muy bien cómo meterse. ¡Ojito a los vanes! Oh, mamá. Oh, mamá, señores. Bueno, tenemos la espiral en camino por parte de Serral. Ya sabéis, es espiral algo maravilloso que le gusta mucho a él como jugador. Realmente le gusta bastante. Y ojito, porque aquí no va a poder hacer realmente nada el jugador Terran. Tiene que irse. No ha llegado a perder nada tampoco. Y vuelve a meter el drop de Lurker, ¿eh? Vuelve a intentar meter el drop de Lurker. No me puedo creer que no se haya muerto aún el jugador Terran, tíos. Uh, se lleva directamente el tanque con el Viper. Ahí directamente hay una zona importante para agredir si hiciera falta. Y esto es impresionante. Esto es impresionante. Lo está viendo perfectamente. Le va a echar un par de Snipe para forzar un Scan y el Snipe. Pero vamos, esto es lo mínimo, ¿no? Que puede, entre comillas, forzar. Y se mete. Mientras tanto, a la base principal le quita... Podría haber sacrificado mucha tropa para romper esa fortaleza planetaria, pero creo que ya no es necesario porque está prácticamente recogida, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo mete. Uh, lo salva. Lo salva de milagro, pero lo consigue salvar. Y Maru poco a poco se ve más acorralado. La verdad es que Maru lo está haciendo muy bien, porque con las pocas opciones que tenía se está defendiendo de cine. Estoy con el teléfono espanzurrado. Ya te estoy imaginando, Tartus, tío. Me cago en la madre. Hola, Jorjito. Saludos. Saludos a todos, ¿eh? Muy buenas, amigos. Bienvenidos. Bienvenidos, señoritos. Y se viene... What the fuck? La cantidad de vanes. Hay más vanes que marines. Esos tanques van a hacer mucho daño. Se van a morir directamente todos. Y un escombro ahora mismo. Bueno, pues... Una, dos, tres, cuatro. La quinta... No me puedo creer... No me puedo creer que esté remontando esto. Ha perdido 400 Zerling. 400 Zerling eliminados. 400 Zerling. Minuto 18. Más otras miles de cosas. Pero el número de 400... Ahí estamos. Oh, Dios. Oh, Dios. Bueno, pues aquí está viendo un poquito la situación. Está intentando hacer daño en la zona norte, la base de la zona norte. Y... Bueno, pues... Esto está muy... Se está complicando. No sé cómo es posible que se esté complicando tanto esto, tío. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Señores, está prácticamente al mismo Supli, Maru y Serral. ¿Pero qué es esto? No tiene economía, Maru. Perdón, Serral. No tiene mineral. Tiene 84 obreros. Y 55 tiene el Terran. ¿Pero qué me está contando el mundo, tíos? Esto es increíble. Empieza a perder ahí también economía el jugador Zerg. Y se está... Está siendo acorralado Serral en estos momentos. No lo puedo creer. No me lo puedo creer. Oh, Dios mío, qué bonito. Dios mío. Qué bonito todo lo que estoy leyendo en el chat. Cago en la leche. Qué bonito. Qué bonito. Oh, Dios. Bueno, amigos, perdonadme, perdonadme. Yo sigo aquí, ¿vale? Ahora os saludo a todos, ¿eh? Ahora os saludo a todos. La gente del stream. Bueno, pues esta base va a ser snipeada y totalmente cancelada, claro. Están los dos jugadores al 200. No me lo puedo creer. Bueno, es cierto que tiene más GG Lord que en la historia del juego. Pero... Uf. Los GG Lord son claves. Porque no tiene nada con la que frenar a los GG Lord, creo. Por eso ha estado entre comillas... Uf. Después de esto, por cierto, chicos, quisiera hacer algún tipo de... Quería veros jugar. No en torneo, pero sí en una especie de raid de la colina o algo así. Y utilizar las nuevas razas jugando contra las razas normales. Me gustaría un poco eso. El domingo lo vamos a hacer un poco más serio. Ese tema. Y los Ghost. Es que tú no has visto cómo ha estado depresionado Maru toda la partida. O sea, bastante que tenga 200-200 de lo que tiene. Igualmente tiene fantasmas, ¿eh? La hilera de tanques... Tiene como 9 o 10 fantasmas. Más, de hecho. Hay más de 9 o 10. Ahí va para 15. Bueno, pues se viene el asedio, me parece, ya. No me puedo creer esta partida. No me puedo creer lo que ha resistido Maru, tío. Es increíble. Es una cosa de locos, tú. Bueno, los tanques se mueren, pero prácticamente es un trade. Yo no sé si, entre comillas, quiere. Llegan las nukes también. Llegan las nukes. Y bueno, aquí tengo un scan perfecto para llevarse, vamos. Igualmente han hecho daño, ¿eh? Los hookers. Va a tener que cancelar. Cancela, por Dios. Cancela o no cancela. Sí, cancelan en último milisegundo. Consigue cancelar esa base. Uf. Estoy nervioso, tío. Estoy histérico. Bueno, ahora llegan los... Por fin llegan los... Madre mía, qué cantidad de GG Lord. Es un espectáculo. Pero es que hay muchísimo Thor también. Hay muchísimo Thor. Hay Thor y fantasmas. Es totalmente la contra. Es totalmente la contra. Yo creo que no puede ganar estos Serral ya. Me da la sensación. No lo sé. Bueno, veremos. Veremos porque Maru está dominando... Un minudo Anuke. Por favor, es Anuke. Por favor, es Anuke. Hay que moverse, lo ha visto. Los Serral lo ve todo también. O sea, está jugando contra Serral al final. O sea, no es una broma. Está, está muy bien. Está sacrificando las Medevac. Bueno, bueno, bueno. Están empezando aquí a tirar recursos como si no hubiera un mañana. A ver, ojito con esos Infestor, tíos. Madre de Dios. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! No puedo soportarlo. Yo no narro nada, tíos. Yo no sé cómo pueden estar tan tranquilos los Caster, tío. ¡Uh! Las esporas, ¿eh? Las esporas es lo que hace daño. Fijaros, no tiene Corruptor prácticamente. Tiene que intentar poner otra base porque es que ahora mismo la economía empieza a ser una mierda ya, ¿eh? Bueno, le quita esa base que va a volver a tirar una nuke. Esa nuke no va a hacer daño. Y son recursos perdidos cada nuke, ¿eh? No os penséis que son gratis. ¡Oh, mamá, no! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Bueno, pone la base en la zona norte y vamos a ver si alguien defiende alguna cosa, tíos. Porque esto está demasiado intenso para mi corazoncito. Bueno, yo hoy igualmente soy muy feliz porque ya me han quitado los tapones de los oídos y soy un hombre nuevo, tíos. Soy como Superman de niño, tíos. Lo he dicho antes. Cuando está descubriendo su superoído que le duele el cerebro porque escucha todo demasiado fuerte, ¿no? Pues ahora mismo estoy así yo, tíos. Más o menos. Yo no sé si tiene que hacer un control de algo. Tira directamente, ojito, que no puede luchar ahí. Ojito, que no puede luchar por culpa de los Viper. ¡No puede luchar por culpa de los Viper! Se lleva directamente ahí el apestar del Viper. Hace daño a todos los liberadores. Tiene que desposicionarlos. Y mucho cuidadito, compañeros, que los Viper son la contra del Thor. Del Thor contra el GG Lord. ¡Qué locurote! ¡Saludos a Cindy! ¡Saluditos! ¡Me encanta! Dios mío. Amor mío, Tartus. ¡Oh, Dios! Es que qué bonito. ¡Qué bonito! ¿Cuál fue el procedimiento con tus oídos? Pues quitarme dos... Tenía dos... De verdad, no os imagináis la de cera que salió... Está asco, tío. Es una realidad. Vamos a tener un poquito de infección. Por eso tenía fiebre ayer. Antes de ayer. Bueno, los tanques están siendo eliminados. Están siendo eliminados. Madre mía, se fungan. ¡La madre! ¡No me lo puedo creer! ¡Le tira, le tira, le tira, le tira! ¡Uy, se escapan! ¡Se escapan! ¡Se han escapado esos fantasmas en el último segundo! ¡Moder! ¡Moder of Jesus! Bueno, pues llegan más liberadores. Muchísimos más liberadores. Tienen la visión de... Empieza a coger energía con los Viper. De esas esporas, le tira una nuque ahí. Ese nuque no creo que engañe a nadie. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, le ha cogido el... Venga, tío. Tiene unos huevos Serral que no son ni medio normales. Le ha tirado, tíos. Le ha tirado... ¡Uy, mamá! ¡Ojito! Que ahí no tiene con qué pegar. Ahí no tiene con qué pegar. ¡Ojito! Que no tiene con qué pegar. Voy a empezar a perder bastantes unidades ahí con los... ¡Uf! Con los Brutelins. Yo le llamo Brutelins, pero no sé cómo llamarlos. ¡Chungalín! ¡Chungalín, nada más! No se mueren los Thor, ¿eh? ¡Uf! Ese Fungal es muy bueno. La verdad es que el Infestor Fungal... O sea, el Fungal GG Lord es algo buenísimo. Es algo buenísimo, pero claro, es difícil de manejar porque el rango que tienen los Thor es una cosa de locos. Sigue perdiendo bastante ejército igualmente. Le vuelve a tirar, le vuelve a tirar, le vuelve a tirar. Tiene que tirarse, tiene que tirarse con absolutamente todo. Se tira con los Corruptors. Vamos a ver si esos Corruptors tanquean o no tanquean. Se tira con absolutamente todo. Empieza a perder ambos. Fijaros la cara de Serral, Dios santo. Fijaros en la cara de Serral. Se pone directamente a ver absolutamente todo. Son muchísimos Observers. Está luchando con todo y está la cosa demasiado. Creo que... Creo que se tiene que ir para atrás. Tiene que volverse. No me puedo creer que pierda esta partida Serral. No me lo puedo creer. Está resuclando. Está resuclando, tíos. Veinte obreros eliminados. No, Dios. Me pongo malo solo de pensar que lo que pasó al principio y lo que está pasando ahora. Tienen toda la vida esos Thor. Esos Thor ya no hay nada que los mate. Son demasiados. Fuerza, un scan. La economía de ambos jugadores es lamentable. Pero el jugador Terran tiene fantasmas Thor. ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! ¡Ojito! ¡Key pierde todo! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Acaba de perder todo en los Thor, Maru! Lo que yo he dicho que era indestructible. Se acaba de morir un segundo después. Troncos, Maru acaba de perder una puta barbaridad de recursos ahí, ¿eh? Lo que pasa es que tiene que volver a evacuar la zona. Tiene que volver a evacuar. De esto tiene que defenderla. No sé si debe evacuarla o defenderla. Se va, se va. Se va de ahí. ¡Madre mía! Bueno, le tira ahí un pequeño Fungal. Se vuelve a tirar con absolutamente todo. ¡Ojito, que está cayendo también el liberador! Llegan. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Tiene que evacuar. Ahora el que evacúa es el Terran. Ahora el que evacúa es el Terran, señores. ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! Se muere todo. Se muere absolutamente todo. Tiene que volver. Serra el muy calculador. Sabe que no puede tirarse y punto. Tiene esa base derecha de un scan en la zona norte. Quiere saber cuál es la situación de la partida. Y se acaba de poner por delante increíble Serral. No me puedo creer que se haya... O sea, no puedo creer lo que ha pasado antes con Maru. Y ahora no creo lo que está pasando con Serral, que le haya dado la vuelta a la situación otra vez. ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, esos tanques son... Ahora mismo... 4-4... Le va a tirar la base, ¿eh? Eso es un dolor. Le va a tirar la base. ¡Se tira, se tira, se tira, se tira, se tira! ¡Bueno, le acaba de hacer control mental a un tanque! ¡Le acaba de hacer control mental a un tanque! ¡Señoras y señores! Y ojito que ese tanque va a dejar de tener control mental dentro de poco. Va a empezar a perder ya obreros. Se muere directamente la base. Y esos tanques, fijaros cómo son controlados. No se muere, claro. 95 de población contra 80. Esto está demasiado cardíaco, tío. Yo no quiero vivir así. ¡No! ¡Ese fue... ¡No! 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 ¡No, él ha tirado dos fungal! ¡Justamente los que necesitaba! ¡Dos fungal, señores! ¡No, ese tanque se muere! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Dios santo, tío! Ok. Ok. Vale. No pasa nada, no pasa nada. La partida sigue. Minuto 31 de partida. El Incam de ambos es favorable para Serral. ¿Vale? No mucho, pero favorable. Y la cuestión es... La cuestión es que a ver, a ver qué hace, tío. Lanza directamente otra vez con absolutamente todo. Llegan los corruptors. Uf, no sé, no sé, no sé si se ha suicidado, tío. No me lo puedo creer. Se ha suicidado Serral. Ahí se ha equivocado. Mirad su cara, mirad su cara. Se ha equivocado. ¡Dios mío! Se ha equivocado. Tiene que irse. Se ha equivocado, Serral ahí. Se ha equivocado, Serral ahí, tío. No lo creo. No lo creo. Se ha equivocado, Serral ahí. Tenemos la misma población. Todo en las mejoras de todo. Dios. Me estoy poniendo malo. Bueno, igualmente que sepáis que nos queda mínimo una partida, ¿eh? Después de esta, porque es el que gane cuatro. Mejor de siete. Qué dolor, qué sufrimiento, ¿eh? Ser un jugador de StarCast que esté en una final a lo mejor de siete. Mira, 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 Serral. Sabe que no puede, tío. No puede, no puede. Tira, se tira, se tira, se tira. Intenta, va a intentar ganar aquí algo de... Un poquito volver a remar. Vamos a ver si lo consigue. Buf, no, no consigue hacer daño. Le acaba de quitar y... Es increíble, tíos. Increíble, no me puedo creer lo que acabamos de ver. Sinceramente, no me lo puedo creer. Un momento. Un segundo, un segundo, que la estoy liando partísima. Un segundito. Ok, ok, ya estamos. Ya estamos en la siguiente. Perfecto. Amigos. Amigotes. Amigotes. Estamos viendo el cuarto mapa... Perdón, el quinto mapa, ¿no? No, este es el sexto mapa, ya. Al mejor de siete. Tres, dos. Va ganando Maru. Sorprendentemente. La partida anterior la ha ganado Maru. Sorprendentemente. Ahora tienen que relajarse ambos jugadores. Y bueno, pues a ver. Bueno amigos, aprovecho para hablar con... Saludar a todo el mundo del chat. Saludos Cindy, Tartuelo. Ya os he saludado. Jorge, saludos. Alexander, Carlos. Hola, muy buenos. Os estoy leyendo, eh. Os os leo un poco a todos. Esteban, saluditos. Muy buenas. David, enlazarte. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Ahora se está enojado. Normal. Bueno, normal. Tampoco hay que enfadarse, ¿no? Bueno, joder. Estás jugando un dineral aquí, tío. Aparte de que realmente el archienemigo... Bueno, no el archienemigo, pero digamos que el rival histórico, o sea, el rival para mejor jugador de la historia de StarCraft 2 que tiene Serral, yo creo que es Maru, justamente. Por eso digo que la rivalidad entre estos dos jugadores no ha sido muy allá, porque no ha habido grandes duelos mucho tiempo, así que ha habido algunos y tal, pero no muchos. Por ejemplo, Serral ha luchado mucho más y ha sufrido mucho a Reynor, a Clem, porque está en el mismo continente, en la misma región. Y me refiero jugando, ¿no? En la misma región. Porque independientemente de donde vivas... Hola, Agus, saludetes. José Cobos, muy buenas noches. Carlos AC, cualquiera se puede enojar en esos momentos. Claro, tío, es que es normal. Enfadarse por perder es normal, tío. Me cago en todo a veces cuando pierdo. No hay que meterse con el rival, pero sí, pues bueno, te enfadas porque pierde, ya está, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Bueno, un minuto, 4.40 de partida, amigos, y esto está peligrosamente emocionante, la verdad. Claro, ahora mismo el favorito es Maru, ¿no? Está una partida de ganar, match point. Tenemos el Steampack, tenemos unos cuantos Helion. Hola, Le Carrier, hola, Dogue, saluditos. Muy buenas a todos. Saludos, saludos a todos. Yo soy diamante en el Halo, tíos. He llegado a diamante. Oh, mamota. Esta noche estoy solito, además, en casa. El Laurita está en Portugal, va a dormir en Oporto. Por lo tanto, tengo noche de vicio. Bueno, pues repone el Creep, Serral, se lo han quitado, pues lo vuelve a ensuciar. Y bueno. Ahora mismo en estos momentos, fijaros que es que Serral lo que busca. Realmente ya es defender el Creep. O sea, estamos en eso. En defensa de Creep. Bueno, pues por aquí llega directamente la espora, hacer un poquito de daño. Algo de... Esa espora siempre tan molesta, ¿eh? Para los jugadores Terran. No consigue matar ningún marine, creo, ahí. Llegan los banes. La cuarta base del jugador Cerk es una realidad. Y la cuarta del Terran también, ¿eh? Están haciendo ahora, ahí en el centro. Si os fijáis en el minimapa, la veis. Bueno, de momento yo no sé cómo poner esta final, pero esta final es... Ya para mí es una cosa épica. O sea, 3-2, partida de hace 30 minutos, viendo una calidad impresionante. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo flipo. Bueno, fijaros que Serral estamos en el minuto 8 y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 bases. El Crip, por la mitad del mapa, 82 trabajadores. Pero es que el Terran no se queda menos, tiene 4 bases y 77 obreros. Con las mulas, 77 más las mulas. La economía yo creo que favorece a Maru. Es cierto que Maru, muchos scans que usa, los usa para barrer y para limpiar el Crip. Entonces, claro, no le dan directamente a la economía. Pero bueno. Pero que yo os digo, perdonad por el audio, perdonad por la imagen también, que se verá peor, supongo. Porque, tíos, no he podido conseguir estas repeticiones y entonces las estamos viendo del stream oficial, ¿no? Por eso escucháis a los caster en inglés y demás. Se escucha poco el volumen. Muy bien, pues tenemos cuantos. 19 banes en producción. 19 banes en producción. Bueno, pues el Crip sigue creciendo. La verdad es que Maru está haciendo un buen trabajo. Pero es que es incontrolable, tíos. Llega un momento que es un poco incontrolable. Samino va a hacer mucho daño. Cuando tenemos los lurker en camino, liberadores, tenemos la mejora de las minas. Las minas saliendo de dos en dos. Tenemos hidras. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. Aquí las rocas empezan a ser destruidas. Vamos a ver si las termina destruir. Le echa un scan. Vamos a ver si defiende ese Crip o no. Uf, ojito, que Sarah le está poniendo ahí bastante. Uf, ojito, esos banes hacen mucho daño. Esos tanques ahí igualmente defienden perfectamente bien. Y llega más tropa por la zona sur. Mucho cuidadito. Mucho cuidadito. Aquí cae directamente la fortaleza. Pero no consigue hacer... Uy, ese fantasma se muere. Nueve obreros, una fortaleza. El fantasma que también ha muerto. Bueno. Ha perdido más el Cerk igualmente. Mucho más. Mil más y 700 más de Vespeno. Uf, no sé, ¿eh? No sé qué deciros, damas y caballeros. Madre mía, esos banes, por favor. Madre mía, esos banes, señores. Hacen daño. 11 obreros perdidos. 12 obreros. Tienen que venir a la defensa. Ahí no puede hacer absolutamente nada Sarah. Incluso se entierra. Muy bien, ¿eh? Muy bien ahora. Pero Maru es que es un superviviente, tíos. De verdad, es un superviviente. Es increíble lo bien que juega Maru. 3-2 va ganando. Tenemos una Nidus. Doble Nidus. Doble Nidus, señores. Por si las moscas. Pues a Mina. Como a mí, esa Mina hace muchísimo daño igualmente también. Y llega a la fortaleza planetaria. Es un problema, ¿eh? Es un problema esta fortaleza. Que directamente cristalla con los banes. Caen 9 trabajadores, aparte de la fortaleza. Pero volvemos a lo mismo. Pierde muchos banes ahí. A los recursos perdidos de Serral es un poco locurote en estos momentos. Es verdad que le quita a Mining Time. Le quita a ese fantasma. ¡No se muere! ¡No! No se muere. Ahora sí. No se muere el fantasma ya. ¿11.000? Uf. Muy tenso. Bueno, pues aquí se viene el Nidus. Doble Nidus. Doble Nidus. Para que no la pueda cancelar tan fácilmente. Mientras, señores. Fijaos que hay un gran engage en la parte del centro del mapa. El Nidus. No, el Nidus lo consigue cancelar a pesar de que sea doble. A pesar de que sea doble, compañeros. Qué bien Maru, tío. Qué bien juega Maru, por Dios de mi vida. Es que lo ve todo. O sea, lo ve todo. Es cierto que tiene torretas de sensores y que se puede ver porque se ve mirando el minimapa. Pero igualmente, tío. Me parece increíble. Mira, me va a forzar ahí. Bueno. Tiene que irse. Gasta un scan. Adiós al Observer. Son muchos los fantasmas que tiene igualmente Maru ahí, ¿eh? No sé, tío. Me está flipando esta final. La verdad. Maru debería ser esperado a tomar, pero están cerca de la crepe. Están cerca de la crepe. Están cerca de la crepe expandida de Serral. Él puede ser capaz de tomar, antes de Maru va a hacer esto. Ahora tenemos Lurkers, Hyzeros, Lengs, todos fighting their way. El Liberator se va a bajar también. Maru intenta hacer esto, pero de nuevo, esto va a ser un poco mejor trade para Serral que él fue capaz de tomar antes. Pero aún así, el resto de la army aparece y Maru dice, no, no, no. No, 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 no. No entiendo este lugar ya. En realidad, voy a tomar algunas de tus mapas controladas. Voy a ir a tomar algunas de tus crepes. Voy a ir a seguir expandiendo. Bueno, a pesar de todas las hostilidades que está habiendo durante toda la partida, si os fijáis, ambos jugadores tienen 90 y 80 obreros. Ambos jugadores tienen la mitad del mapa. Recursos perdidos por parte de Serral son muchos, pero aunque haya hecho daño, igualmente, no sé, tíos, no sé, minuto 15 otra vez. Es que estamos ante partidas larguísimas. Esto es un esfuerzo mental importante, ¿sabes? Llegan directamente, llegan directamente. Hay muchos vanes ahí. Está haciendo bastante daño. Y bueno, pues... A ver quién da un golpe encima de la mesa para llevarse esta partida, que de momento no está para nada claro. Pero nada claro, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, no, eso es absolutamente lo que Serral ganó esa serie contra Maru. En el último, el ganador de Injury Pack Masters, solo ganó el juego de Infestor, ganó el juego de Fungo. Bueno, pues aquí es... Uf, Dios mío. Cómo desaparece todo, señores. Lo que pasa es que siempre tienen la retaguarda tropa, el Terran. Siempre la tiene bien colocadita para cubrir a sus compañeros de combate. Bueno, tenemos Lurker, Viper otra vez. Vanes. Tenemos 14 fantasmas. 14 fantasmas. Yo creo que esta forma de jugar... ¡Uf, mamá! ¿Quito? ¡Uf, madre de Dios! ¿Dónde se han colocado directamente esos Lurker, compañeros? Se acaban de colocar en el centro de esa expansión, rompiendo, si cabe, esas dos barracas. Y vamos a ver... Vamos a ver esto, tíos. Esto es una buena... Bueno, cae directa... ¡Qué locura! Bueno, tenemos doble espiral a punto de salir. Van a salir, de hecho... Supongo que va a empezar con las mejoras. Tenemos al espiral mayor en camino. Doble espiral, pues una para convertirla en el espiral mayor y la otra para empezar con las mejoras. Tenemos 200-200 para todo el mundo. Y... Dios. Es que yo tengo la sensación ahora mismo, tíos, tengo la sensación que por mucho que intenta Serra al atacar, realmente se defiende siempre con ventaja de recursos perdidos el jugador Terran. Pues esta... Va a haber hecho mucho daño, ¿eh? Fijaros cómo se acomoda Serra en la silla, ¿eh? Para intentar decir... A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, ya va a tener... Ya va a tener la espiral mayor, lo que va a empezar a poder hacer, digamos, los Broodlord. Pero claro, es que una cosa... No sé, yo creo que... Lo importante es que Serra mantenga siempre una economía estable y fuerte. Porque es lo que le está haciendo perder todas las partidas. En el late es la economía que tiene superior el Terran, la verdad. La base va a caer. Esos fantasmas están haciendo un daño terrible. Y vamos a ver si intenta rodear ese ejército o vamos a ver qué intenta hacer. ¿Por qué? Esto no está claro. Llegan ya directamente esos GG Lord. Ya ve los GG Lord. Encima los ve perfectamente. Sabe que no va a poder luchar ahí el Terran. Así que el Terran evacúa. Ha hecho el daño que quería romper esa base. No es mucho daño, pero algo es. Es más que nada. Y... Y la partida avanza. Y la partida avanza. Muy bien, pues expansiones cayendo por doquier la extremo derecho a esa base la va a tener que cancelar. Y esa también no la cancela, la pierde y esa tampoco la va a cancelar, ¿eh? No, las pierde las dos. Está haciendo serral, tío. Ha perdido las dos bases, ¿eh? Sin cancelarlas. Es que esa zona del centro es una zona muy difícil ya de coger. Pero refiero... Ese centro no es de nadie. No es de ningún jugador. Es el centro del mapa. Es tierra de nadie. Entonces, pelear por ello es complicado. Es poco complicado. Tenemos... Mirar el banco, ¿eh? Maru tiene 2.000 de Vespeno y Serral tiene 3.500 de Vespeno. O sea, tiene más banco Serral. Serral tiene desventaja en mejoras. O sea, que tiene más margen de mejora en ese sentido. Y, pues bueno, vamos a ver, tíos. Vamos a ver. Llegan las esporas a colocarse. Se muere directamente el liberador. Esto es una cosa de locos. Estamos en el minuto 20 de partida. 3-2 ganando Maru. Match Point a favor del Terran. Esta grandísima final que estamos disfrutando como niños. Yo por lo menos, tío. Un poquito difícil castear así con otra voz de fondo tan a saco, pero bueno. Espero que igualmente estoy disfrutando. Pero, pero, pero... Bueno, esa fortaleza planetaria la va a cancelar, supongo. Sí, la cancela. Se tendría que haber esperado Serral a eliminar, a que se terminase la fortaleza porque así no la puede levantar. Pero bueno, un pequeño error. ha pecado de impaciente. Y bueno, vamos a ver esas esporas. Fijaros que ya tiene que incluso pensar en salvar las esporas, ¿eh? Bueno, puede hacer daño ahí acumulando recursos a ambos jugadores a saco. Qué locura. Qué locurote. Minuto 21.50. Se viene la mejora de los Ghosts del EMP con mayor rango para pues quitar la energía por ejemplo de las Queens o de los Viper. Aquí llegan los fantasmas a empezar a snipear como si... Es que tiene que tradear energía realmente Maru. Va a caer. Va a terminar cayendo. Cae directamente. Uf, qué dolor. Qué dolor, tíos. Y bueno, ya está sacrificando. Fijaros, está sacrificando los Marauder porque está al 200-200. Va a sacrificar también los Medevac. Se viene en Thor y otra vez vemos lo mismo, tíos. Tenemos fantasmas y Thor. Fantasmas y Thor. Pero tío, qué locura de Brutalor es esta, tío. Ve un poco borrosillo. Me siento, tíos. Recordad que no es mi culpa. Serral está resoplando. Serral está resoplando. Es que, tío, yo creo que este late game yo quiero que desfavorece. O sea, este late game o sea, tan tardío yo creo que es favorable para Terran, claramente. Sinceramente lo pienso, tío. Sinceramente lo pienso. Bueno, va a empezar a barrer torretas que por lo menos algo de recursos son. La operación fantasma. Ojito con esos... Acaba de tirar... Le acaba de tirar el EMP y ha quitado la energía prácticamente de yo no sé cuántas Queens, ¿eh? Muchísimas Queens. Recordad que el EMP no hace daño a las unidades que no tengan energía. ¿Vale? Qué cachondos. Cómo se ríen los caster, ¿eh? Jijijiji. Bueno, pues los liberadores empezando a... es que no tiene nada que meterse ahí. Ahí no se debería de meter el Terran realmente. Empieza a tradear trabajadores también. Por aquí se vienen algunas unidades del CERP. Uf, qué locos. Es que todo depende de cómo realmente se mueva el ejército. O sea, no es que esté OP o no OP. Es que... O sea, ¿qué puede hacer el CERP para matar esa composición de ejército? Lo que tiene, ¿no? Pero es que lo que tiene justamente la contra de lo que tiene Serral es ese ejército Terran. Claro, tiene que manejarse muy bien con los Vipers para quitarle la energía con las esporas y con todo eso para, entre comillas, poder... Bueno, se lleva directamente ahí con el Vipers algún que otro liberador. Y es que fijaros el asedio al que está sometido en estos momentos, tíos. Fijaros el asedio que tira directamente ahí el... Uf, qué dolor. Uf, ese Thor directamente desaparece. Ha caído un Thor, ¿eh? Ahí de un solo golpe de los GG Lord. Y, pues bueno, sigue intentándolo, amigos. Uy, esa nuke. Esa nuke son palabras mayores. Va a tener que intentar ir a denegar la nuke o es... ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué estoy viendo! ¡Que ven mis ojos! ¡Qué estoy viendo! ¡Escapa! Uf, madre de Dios. Y madre de Dios. Ya empiezan a caer las nuke y ya empieza a tener esto otra vez la épica de los dioses de la mítica de las partidas. Siguen los GG Lord pegando, siguen pegando como si no hubiera un mañana mucho cuidado, señores. Muchísimo cuidado porque los GG Lord hacen mucho daño pero es que los Thor son realmente la contra de... Uf, se tiene que ir de ahí, ¿eh? Consigue hacer que evacúe el Terran pero el Terran no tiene sencillo entre comillas. Se va a recuperarse a casa a lamerse las heridas y después volverá para luchar más fuerte. ¡Uf, Dios mío! ¡Pobre fantasma! ¡Yo es de mi vida! La que la han metido ahí, tú. La que le han metido ahí, señores. Bueno, pues otra vez el siguiente intento. Siguiente intento. Esa base va a empezar a caer. No tiene energía en los Viper. Uf, qué dolor de Infestor también ahí, de todas formas. Ha caído mucha unidad. Sigue luchando ahí con todo. Igualmente el jugador Terran y fijaros cómo llegan por la parte sur. Ahí se tira, se tira, se tira, se tira con muchísimos GG Lord. Dios mío, él no tiene prácticamente nada con lo que... Tiene muchos Hellbat, ¿eh? Los Hellbat son la clave. No le va a dar tiempo. Está una Nuke cayendo. Está una Nuke cayendo, señores. ¡No! ¡Dios! Vale, vale. Han snipeado la Nuke. Ha conseguido matar la Nuke. Y ojito que lo echan para atrás, ¿eh? Lo echan para atrás. Con los Thor se mueren. Dios mío de mi vida. Dios mío. Hola, Melfize. Saludetes. Saludetes. ¿Por qué no cayó a Nuke? Porque mató al fantasma junto antes de que cayera. Bueno, justo antes de que saliese la animación de que cae. No sé si me explico. Bueno, yo estoy sudando, tíos. La verdad, mirad el banco que tienen ambos jugadores. 5.000, 5.000, 10.000, 8.000. Tiene más banco Serral, la verdad. Pero, repito, aquí el banco da igual, tío. Creo que Maru se equivoca, ¿eh? Porque... Creo que Maru se equivoca porque esa base que tiene Serral es una base de YAR, entonces que va a ser muy rentable. Me parece interesantísimo, tío. Fijaros que ambos jugadores han tirado muchos obreros, tienen 50 de supli, y esto que estamos viendo es... ¿Esto qué estamos viendo? ¿Qué es, tío? O sea, ¿qué nivel absurdo es este de StarCraft, chaval? Es impresionante. Dos persurredores después de la serie, bueno, entonces, Alberto. Algo haremos. Creo que me gustaría hacer algo con el tema de... Yo os digo, de las nuevas razas, a ver si las probamos, que esta semana no he podido, tíos. Con el tema de estar un poco enfermo y demás. La verdad es que no... Uf, ojito aquí, ojito aquí. Uf, Infestor está haciendo muchísimo... Se tiene que ir de ahí, se tiene que ir... Se lleva el liberador, no sé yo si es lo mejor, llevarse a los liberadores. Uf, va a caer, entre comillas, ese liberador cae. Los Infestors se van a morir. Gracias al Scan. Y... No sé qué deciros, tíos. Esto está peligroso. Esto está muy peligroso. Estas esporas estarán siendo un dolor de cabeza, igualmente también para el Terran, eh. Un dolorcillo de cabeza. Están unos cuantos bans. Vamos a ver, se la está montando, se la está haciendo bastante... Le quiere hacer la envolvente. Vamos a ver si lo consigue. Se lanza, se lanza, no se lanza, no se lanza, no se lanza. Tiene algunas habilidades del Infestor y de los Viper. Terra le está sudando la gota gorda. Fijaros en la cámara. Porque también le está atacando, eh. También, le tira una nuke a donde tiene las... Uf, no es... A ver, a ver, tiene que calcular. Igualmente, esa nuke se la puede comer, eh. Esa nuke se la come. No. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! La madre que me parió. Sí, 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 sí. Pero creo que podría haber cumplido exactamente lo que tenía que cumplir. Porque ahora estos Broodlords no pueden luchar más. Tienen que retirar, así que eso significa que la base que ha gastado tanto tiempo, energía y recursos se proteger, se ha ido ahora. Bueno, aquí está haciendo daño, digamos, entre comillas, en el contraataque. Cae uno de los... De hecho, ha muerto un Thor. Eso es bastante. Estas Seedras están acabando con algunos centros de mando, cosa que también está bien. Tiene mucho Banco Serral. Los dos tienen el mismo Banco. Están a igualdad de condición. Dios mío, no sé qué está pasando. Esto no tiene sentido. No tiene sentido lo que estamos viendo. Es una puta locura. No tiene sentido, tío. Tiene bastantes obreros ahí curando. Reparando, fijaros. Bueno, reparando es la palabra. Reparando es la palabra. Y mucho cuidado, tíos, porque Serral no tiene Incam, eh. Serral está al 200, tiene mucho mineral y mucho gas, pero ya no recoge. Ya no está recogiendo. Mientras que Maru, fijaros, esa base está siendo muy rentable para él. Entonces, caros, eh, en Incam, tú. Bueno, es cierto que está gastando un montón de nuques. Acaba de perder dos Infestor ahí, igualmente Serral, de una manera un poco brutal. Y, a ver, a ver, eh. Le voy a intentar hacer la pinza por detrás. Se tira, se tira, se tira. Se tiene que tirar, se tiene que tirar, o si no lo va a perder absolutamente todo. Se tiene que tirar. No sé, tío. No sé qué está pasando, amigos. Lo pierde todo otra vez. Está recuperando un poco la vida. Se tiene que tirar con los Gigilor. Con los en... Esa toxicidad es brutal, señores. Va a perder prácticamente todos los Thor ahí, pero no sé si va a ser suficiente porque llegan más Thor por detrás. Madre de Dios. Que no tiene energía de nada, eh. Tienen que aprovechar que no tiene... No tienen a los Helbat. Ahí cerca. Se muere uno de los Fantasmas. Sigue muriendo todo. Sigue con bastante banco. Pero no tendrá larvas o no sé qué hostes pasa. Pero realmente Serral está al límite, tíos. 160 de población. El problema que tiene ahora mismo Serral es que la base del este está siendo rentable. Demasiado rentable, tíos. Y Serral no recoge. Ya no tiene mineral, eh. 800, 500, contra 2.500 y 4.000. Ya no tiene mineral. Igualmente podría ganar, eh. Igualmente podría ganar. Vamos a ver si Serral... Uf, no. No sé. No sé, tío. No sé. Coño, ese gestador ahí, tío. No me puedo creer. Ese IMP que se acaba de comer. Eso es Infestor. No tiene energía. Aquí no tiene absolutamente nada de energía con los Infestor, que es lo único que le puede dar un poquito... No tiene recursos. Serral va a tener que ganar aquí la partida o perder. Una de dos. O ganas aquí, o pierdes aquí. Damas y caballeros, o ganas o pierdes, señores. Le tira un Fungal. Le tira un Fungal. Le tira directamente. Le controla, le controla, le controla un par de Thor. Le controla un par de Thor. Mira cómo snipea, que te snipeo. ¡No! ¡Que se van a volver a hacer! ¡Ojito! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios santo, tío! ¡Dios santo! ¿Ha caído la nuque? No me he dado cuenta, tío. ¿Ha caído una nuque? Si ha caído una nuque, no lo he visto. Estaba mirando el control mental de los incestor, tío. Demasiada ventaja económica, tíos. Es que tiene demasiada ventaja económica el jugador Terran. ¿Ahora empieza a minar? ¿Ahora sí que ya empieza a minar? Pero es que... Truncos. 102 de población contra 176. Serral no es consciente de lo mal que está ahora mismo. porque es que la base de la zona este del mapa ha sido, ya os digo, demasiado rentable durante mucho tiempo, tíos. Ha sido una base a mayor... Aparte de que ha perdido más recursos el CERC, es que además el Terran ha recogido más. Entonces, claro, eso se nota. Al final se está notando, tíos. Se está notando mucho. Uy, ese fantasma se acaba de suicidar prácticamente. Amigos, son... Hay más Thor que en la guerra. Serral va a dar GG en cualquier momento, compañeros. Va a intentarlo, va a intentarlo, va a intentarlo. Vamos, uf, le acaban de tirarlos. Dios mío de mi vida, compañeros. Qué increíble final hemos visto en el día de hoy, tíos. Bueno, ha perdido en la final Serral contra Maru. Se puede perder una final. Igualmente, nos han dado un espectáculo increíble. Si puedo y consigo las repeticiones, veremos más de este torneo porque han jugado todos los pros, pero no estoy consiguiendo las repeticiones. Así que, pues bueno. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho. Si es así, ya sabéis, un like, por favor. Compártanme el vídeo por ahí. Fuerza y honor a todos y nos vemos en el siguiente, señores. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!